Buenos días, dominicanos. Bueno, indiscutiblemente, al parecer, la República Dominicana yo veo que le duele más a YouTube y comunicadores del extranjero y no al YouTube y comunicador dominicano. Recientemente veo con preocupación cómo se expresan esos YouTube en Argentina, hasta en Puerto Rico, hasta en Cuba, en México, a favor de la República Dominicana. Y también veo con preocupación cómo uno dominicano ven las cosas distintas, cómo ellos lo ven, y ellos están lejos. Yo digo esto porque verdaderamente eso es lo que sucede ayer. Recientemente se detapa Hipólito Mejía con una pregunta que le hacen, que todo el mundo sabe qué es lo que va a hablar, pero se la hacen de maldad para hacerlo hablar. Se detapa Hipólito Mejía que nosotros los dominicanos no tenemos mano ni somos fuertes para trabajar allí en la República Dominicana. Que sí, los haitianos tienen fuerza y tienen voluntad para trabajar. Eso dice Hipólito Mejía. El mismo que quiere que en el 28 votemos por su hija, que votemos por Carolina Mejía. O cuidado, si por él, ese mismo Hipólito, el que todos conocen ustedes muy peculiar allí en la República Dominicana y muy aguerrido en cierta cosa. Ese mismo dominicano te está diciendo a ti que tú no sirves ese mismo Hipólito que anda muchísimo por ahí andando detrás de él, lambiendo el poco de miel que él tira. ¿Por qué él coge tanta miel que deja caerse un poquito? Ese Hipólito. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los tígeres, los que verdaderamente andan sin la ropa, pero son tígeres de verdad, los conmillos tapados. Ese Hipólito. Entonces yo, cuando yo digo que veo con preocupación lo que va a suceder allí en la República Dominicana, lo digo. Porque hay unos que no tienen escrúpulos, que no gobiernan, y hay otros que no tenemos escrúpulos, que nos dejamos gobernar. ¿Ves? Entonces, la cosa se unió. Y la cosa está unida, ya usted sabe para dónde es que vamos. Vamos directamente a un despeñadero. Al ritmo que vamos. Leonel Fernández, y eso va a ser, voy a topar acá este tema, pero ese va a ser el tema de mañana. El tema de la barrigol. Al presidente que eche la vista para allá, el lío que él hizo cuando le cogió dinero a la barrigol, vendiéndole esos terrenos que tienen esa gente, ocupándolos, con décadas, 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 varias generaciones de su familia ocupando esos terrenos. Y el presidente fue y se las regaló a la barrigol. Pero ese es otro tema, ese tema yo lo voy a hablar mañana. Voy a seguir con el Hipólito Mejía, porque es que yo tengo que decirle a la población qué es lo que va a pasar mañana en el 28. En el 28 es el mismo que dice que tú no sirves, que quiere que tú votes por él o por su hija. Pero el mismo presidente que está, que quiere que tú votes por él o quien él diga en el 28, es el mismo que hoy en día te está maltratando de una manera que tú ni te imaginas. Oigan bien, dominicanos, por ahí anda Guido dando una tal cajita para los televisores, etc. No se le ocurra a ustedes, que no se le meta a ustedes en las ideas, ustedes cogen esa cajita. Esa cajita contiene un dispositivo. Que ese dispositivo, a tú una tosida que tú des, a tú tose, y eso lo oyen ellos allá. Ese Guido, ese mismo fue el mismo Guido que agarró ante la campaña, en plena campaña, comenzó a hablar disparate del presidente. Y después fue ese mismo que en plena campaña lo apoyó de tal manera. Ese mismo que andaba regando dinero. Y ese mismo presidente que mandó un reguero de leyes por ahí, que después va a querer que nosotros sigamos votando por él. O el que ha creado alrededor de 200 leyes que ninguna son afines para los dominicanos, todas son afines para el extranjero. Y una de esas leyes es que yo voy a ver si el pueblo dominicano verdaderamente va a dejar que el presidente, el presidente Luis Abinader entregue ese petróleo y ese gas natural que sí verdaderamente nosotros tenemos. Yo tengo fe y testimonio que allá mismo en Jaina se ha visto brotar petróleo. Los jaineros que comenten. Allá en Asua, que comenten los asuanos. Allá en Barahona, que comenten los barahoneros. Allá en San Pedro, que lo comenten los de San Pedro también. Allá hay petróleo en muchísimas partes. Es más, nosotros estamos encima del petróleo. Esa es la reserva verdaderamente que pregonan los americanos que tienen. Esa reserva que tenemos nosotros allá. Y por eso es que usted ve que ellos viven agarrando y endeudándonos de tal manera y poniéndonos a firmar cosas que tienen dos vertientes, para que la gente entienda. Tiene dos vertientes. Tiene una con letra grande, así de tamaño, que es la que favorece a la República Dominicana. Y tiene otra con letra así chiquitica, que es la que no hunden. ¿Ves? Pero el que está gobernando sabe que eso está ahí escrito. Él lo sabe que está escrito. Y como quiera manda a firmar. Y por encima de eso, ¿se recuerdan esa funeta ley del aerodón? De los aeropuertos. Chequea ahí. Nosotros estamos vendidos. Estamos vendidos. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Por eso que están todos esos haitianos allá. Porque ya los haitianos también fueron vendidos. ¿Ves? Y la primera que van a explotar es allí en Haití. Eso es lo primero que van a explotar. Para eso ese canal que metieron por ahí. Es para eso ese canal donde el presidente Luis Abinadel también fueron vendidos. ¿Ves? Y la primera que van a explotar es allí en Haití. Eso es lo primero que van a explotar. Para eso ese canal que metieron por ahí. Es para eso ese canal donde el presidente Luis Abinadel es uno de los principales accionistas en ese canal. Que se cansó. Nos hizo gastar un dinero a nosotros. Con ese ejército metiéndolo por ahí. Haciendo y deshaciendo. Sabiendo él que nada más era para que gastemos el dinero. Que él es partícipe de todo eso. Pero mientras tú sigas creyendo en ese tipo de gente. Nosotros nos hundiremos cada vez más. Por eso ya tú no tienes oportunidad para hacer una casa. Por eso ya tú no tienes oportunidad. Tú has ahorrado un peso en un banco para un día de una enfermedad tuya. Y no importa que tú ahorres lo que ahorres. El día que te enfermes te jodiste como quieras. Porque lo que tú has conseguido. Pueden ser los millones de chanflín y no te dan para tú curarte. Con lo que cuesta ya una enfermedad ya en la República Dominicana. Y quién es culpable tú mismo por apoyar esos ratreros que están ahí. Mira como Alfredo Pacheco de esos martillazos. Allá muerto de la risa sabiendo lo que está haciendo. Sin embargo hay un reguero de gente todavía creyendo que Alfredo Pacheco es gente. Mire cuáles son los senadores. Antonio Marte, Juan Ubiere y otros sin número más de ríferos. Ríferos. Gente que andan con paca así. De la venta que hacen de droga por allá. Porque hace el diablo. Esas son las gente que te gobiernan. Y por el cual tú te dejas comprar el dielo voto. Toma, dale mil pesos. Porque tú sabes que yo tengo la clave. Oye mami, vamos a hacerlo en esta noche de locura. Oye mami, vamos a hacerlo en esta noche de travesura. Oye mami, vamos a hacerlo en esta noche de locura. Oye mami, vamos a hacerlo en esta noche de travesura. Porque tú estás, tú estás, tú estás ratata. Tú estás, tú estás, tú estás ratata. Porque tú estás, tú estás, tú estás ratata. Tú estás, tú estás, tú estás ratata. Wow, mami, por ti estoy loco Esta noche quiero ese coco Cuando te veo, me sofoco Moviendo hasta abajo, morena ese pucu Dale, dale, dale cintura Esta noche nos vamos en locura Mami, tú estás buena, mami, tú estás dura Para ti tengo la clave y tengo la cura Estoy, estoy, estoy prendido Esta noche te quiero hacer un lío Estoy, estoy, estoy prendido Trae a tu amiga que vamos a hacer un río En esta vuelta nos cogemos esa mami Hoy la rumba es atacamaneca Con pila de rombo, mujer y cerveza Fiesta y fiesta en la discoteca Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta en la discoteca Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de locura Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de travesura Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de locura Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de travesura Porque tú estás, tú estás, tú estás ratada Porque tú estás, tú estás, tú estás ratada Tú estás, tú estás, tú estás ratada Suga, DJ Suga, Suga, Suga Porque tú sabes que yo tengo una clave Suga, Suga Suga